Usted ve lo cabeza hueca que es Jesús Manuel Ortiz, que es la próxima esperanza blanca del partido. Y usted lee la historia, no hay nada de información. Estoy nombrando al comité de campaña, que el comité de campaña habrá de nombrar el grupo de los 15 que habrán de bregar con los ocho secretarios auxiliares para reorganizar la reorganización de la organización. Yo no, por eso es que el periodismo pierde credibilidad, porque gastan papel y tinta y bastante caro que salen en tonterías. Y usted ve que mire, no hay nada en el coco, ni Héctor Ferrer Junior tiene algo en el coco, ni Jesús Manuel tampoco. Pero nos entretienen con eso.